Muchas gracias, señor presidente. Mire, señora Martín, soy maestro, no soy cenizo, soy muy optimista y además voy a votar que no a esta proposición. Y lo hago, en fin, sin que me caigan los anillos del dedo. Mire, esta proposición, por lo que hemos oído en los dos primeros que han salido aquí a esta tribuna, parece que quiere tener muchos padres y muchas madres. El PP, la FAES, Ciudadanos, en fin, hay muchos que se quieren atribuir esta propuesta. Algunos le teníamos que preguntar por qué no la hicieron posible cuando tenían mayoría absoluta, pero en fin, son otros tiempos. En la exposición de motivos de Ciudadanos, hace referencias a informes europeos, al informe eurídice y a un informe de la OCDE sobre educación. Pero, en cambio, curiosamente, no hace ninguna referencia a ningún informe sobre el gasto público en educación. Bien, estamos en el puesto 23 en la Unión Europea. Los quintos, ahora se lo explico, los quintos por la cola. Este año, Ciudadanos va a aprobar un presupuesto que baja el presupuesto en educación del 4% al 3,8% del PIB. Y la señora Martín me dice, ¿y esto qué tiene que ver? Se lo explico, se lo explico. La propuesta tiene una contradicción evidente. Ustedes van a aprobar unos presupuestos generales del Estado que bajan el gasto en educación y, en cambio, hacen una propuesta que va a aumentar el gasto. Y, además, esta mañana la entrevista que le hacían al señor Garicano no la tenía ni cuantificada. O sea, bajan en educación y quieren subir no se sabe cómo. En fin, nosotros estamos de acuerdo con usted en que los sistemas, estoy de acuerdo con usted, que los sistemas de formación y selección son probablemente anacrónicos e ineficaces. Pero el MIR docente no es la solución a los problemas de la educación. Los verdaderos problemas de la educación es, evidentemente, como van a exigir esta tarde la marea verde, la falta de recursos, la ratio, la atención a la diversidad. Y, por supuesto, la formación continua del profesorado que algunos se han encargado de desmantelar. Mire, votaremos que no a su propuesta, primero, por tres razones. Porque nos hace un tufo a querer tener profesores low cost. Porque hace también un tufo insoportable a recentralización. Y, luego, porque la más lógica, olvida a la comunidad educativa. Yo creo que, evidentemente, para hablar de temas de educación, tendríamos que no preguntar a ciudadanos, sino preguntar a la comunidad educativa. Y, por último, dos preguntas que lanzo. ¿Qué pasaría con el profesorado interino? Y, dos, el acceso a un puesto de trabajo en la escuela pública seguirá siendo por exposición y en la escuela concertada, ¿cómo seguirá siendo? Por el dedo del director, en fin, también acabaré de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valdoví.